3, 2, 1, es... Soy el mejor, ok, no lo ves Soy el Pintafaca, viene el tren Por eso yo soy el mejor, eh Soy el capitán, el sensei Tú para mí eres un don nadie Puede que algún día hago graves Pero parecerás un judío en las zapatillas que te escapa Que sería lo mismo, eso es lo que a ti te quema Pero para mí eso no va a ser otro problema Que sepas que algún día puede que te grabe Pero no contigo, yo no pagaré por hacerte más Espérate que ahora mismo te das cuenta, joder Que yo no te necesito hacer otro re-apé ¿Sabes por qué? Porque tú escribes pa' que me en el tren Pero yo soy el que sabe subirse a él No, no, sabes esto me da vergüenza ajena Y en verdad yo soy un estratega Uno se las corta, ni yo escribo Que me sangre fluye en las venas Ello menos me la suda primo Por eso yo tengo todo el estilo Quiero los escribos Yo no rapeo, que tengo llantos En las besos, yo flamo el contenido ¿En serio ahora mismo me dice todo este MC? Sí, pero yo le voy a driblar, es que parezco Messi Yo antes tenía mucha pena en las venas Pero ahora con sonrisas parecen un Scalestrick Porque van a velocidad, no ves la capa pa' tirar Yo voy aquí con el AK para matar a este subloz Mal, porque lo hacen mal Me mira, tú no puedes hacer nada Relleno y te gano igual Llaman a la puerta y ding, dong, ding, dong Matan a Clinton, controlo el hip hop Yo soy el mejor, tengo todo el estilo Ya mató al cataclismo Por eso ahora vas a comprenderlo Y en verdad en mi mente tengo el universo Yo soy el mejor Aunque a veces me la suda y lo hago como el resto En tu puerta llama ni ding, dong, ding, dong Yo estoy en la de arriba porque soy King Kong, King Kong Mira a todos los raperos de Cermidon, Midon Puede ser lo mismo pero solo es mi voz Miro sin tonito Todo lo que tú quieras en el loop Quiera mi actitud Pueda porque el loop quieras pero no Lo haces, tú eres un Cancer Paz será tu cabeza Chimbo sin tonito Ví que un gran orgullo está hecho pedazos Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte De lo que tú te imaginabas del Navidad Dos, uno, dale Claro que soy King Kong y tú en decadencia Espérate te voy a demostrar toda mi excelencia Yo soy King Kong en el ritmo Pues por mi hip hop mueven una ciudad por mi presencia Y esto es extinto Con esa copia de estilo te pareces al rito Eres tajo tonto primo Por eso ahora suena la alarma y escuchas el ding, dong Pero no es el ding, dong Lo que pasa es que este vino y yo ya no estoy tinto Tú estás extinto en el ritmo Yo solamente te fluyo a lo argentino, a lo chineno, a lo gringo Unos beben tinto, otros escupen tinta Historias distintas Por eso es normal, ya te lo digo Yo soy el Pulpo Pol, actúo como escriba Tú eres el Pulpo Pol o eres un bodegón Unos beben tinto, otros lo pintan Es la terminación Es una acción que no puedes hacer, campeón Distinta Sí, distinta Recuerda que al cuadro incluso le puede faltar vitaminas Por eso ya te lo digo a esta abeja Nunca se le esquila Vale, al cuadro le puede faltar vitaminas Y entonces es cuando yo te vengo a joder Al cuadro le pueden faltar muchas cosas Pero yo vengo más completo para que uses tu plan C Tu plan C y normal en escenario Tengo el ABC, control abecedario Por eso yo soy el mejor No soy el santo y seña Pero yo soy el santuario ¿En serio sabes por qué eres el abecedario en el ritmo? Porque nunca has tenido hip hop Tienes que asumirlo Porque cada vez que tú haces el abecedario Una vez que lo has acabado Solamente te queda repetirlo Última Yo no soy hip hop Diecinueve subidos y más de treinta y cinco Escritos Primo ¿Cuánto haces? Si quieres ya te lo enseño Que te lo sabes ¡Tiempo! Forado a mi izquierda a cara A mi derecha piro Lo quiero en tres, dos, uno Réplica Esteroide Esteroide Y me fluye por las venas Por eso y no es mal que jodas Por eso yo soy el mejor Soy un humanoide Están desarrollando cromosomas Están desarrollando cromosomas a este carca Pero esta maricona en mi zona nunca palca ¿Sabes por qué? Te dicen de esteroides fluyen por tus venas En mis venas fluye sangre y a otros les faltan A otros les falta Y no es mal que es el mito Por eso yo consigo los hitos Tú eres como tu propio organismo Te está matando Tu propio luposito Esa es la diferencia Que tú te estás matando a ti mismo Y así ya lo consideras rito Porque se hace tan habitual Ese ritual Que se hace casual Que al final no sea tan distinto Que no sea tan distinto Recuerda que los aztecas hacían daño a ellos mismos Para decir que eso era pa' un Dios bendito En serio te lo explico dentro de este escenario Pero bueno me da igual en el tracción soy un corsario Tú eres un azteca no Tú eres un maya Porque te rayas cuando ves que se acaba el calendario Por eso me parece extraordinario Y te lo digo que yo no canto Que esto es un escenario Ya entiendo por qué los raperos tienen el ego tan alto El ego tan alto Yo no canto Das el cante en el under La parte que yo te parto Por eso en la sangre Te falta todo el under Pero bueno te dejo en partes Delante me ha de canto Tiempo Jurado a mi izquierda A mi derecha Piro A mi izquierda A mi derecha Piro 3, 2, 1 Réplica En 3, 2, 1 En serio ahora mismo yo te voy a ganar en este round Niño es que tú pareces down Cómo les pones esta base a este down Es como meter a un leucémico en la cárcel de South En la cárcel de South Esa broma y esas rimas te van a salir caras Por eso esta mierda no soy sin cara Esta rima resulta ser la más cara En serio ahora mismo eso nunca me conmueve Porque me he dado cuenta Mi pene en tu culo se mueve Tú no eres sin cara Bacala pana Yo te doy en la calle Porque es 619 Me pareces maricón No comes pescado Eres un bacala La ruta del bacalao Por eso yo estoy mojado Todo en la lluvia Y encima el resultado de estar mojado Resultas estar mojado mi pana Pero bueno que te pasa Que ahora me follo a esta dama Tú puedes intentar penetrarme Y llamarme bacalao Pero eres retrasado Pues no perforas mis escamas Consigo la de antes De free Por eso yo me follo a este prim Hablas de las damas Las rayas Las diagonales Se las marca el alfil En serio tú me dices Eso es normal si la de correr Pero es normal que tu sonrisa Esta cruz de la borre Cada vez que tú me hablas de alfil Te metes tanto caballo Que te sientes alto cual torre Has dicho la terminación con corre Por eso esta rima me la ahorre Recuerda que las mafonas Todas estas guarras Están cargando el forest Tiempo Jurado Mi izquierda Acar Mi izquierda Acar Mi derecha Piro Lo quiero en 3 2 1 Se la lleva Piro Ruido para Acar Lo quiero en 3